Desde 2006 hasta ahora viene resistiendo este atropello de un montón de megamineras y de esta política minera provincial del doctor Luis Medellera que cree que el pueblo al votarlo le da derecho a que él haga lo que quiera incluso por encima del marco legal establecido en el departamento Chilesito y en el departamento Famatina, que tiene un cuerpo jurídico exactamente igual al de Chilesito. Nosotros decimos que estamos seguros que esto no es un triunfo esto es directamente la demostración más contundente de un estado de convicción profunda que creo que ya está en todo el pueblo argentino. Esta política minera viene de los años 90 si no, acordémonos de lo bajo de la lumbrera en la provincia de Catamarca y ha sido un riojano el artífice de esta historia que se llama Carlos Mena por eso nos sorprende que llegue a su propia provincia el tema es que el gobernador ganó las elecciones diciendo no a la minería pero hubo muchos que se comprometieron anónimos, mujeres, niños, jóvenes y muchos también conocidos artistas, intelectuales, personalidades de diferente tipo que hicieron esto a ver, mírenlo a esos viejos este tipo de Es urgente, ya no hay tiempo Se derriten nuestros hielos Es la Argentina la que vienen a congarinar Llora la tierra herida, no nos vamos a callar La niuja me las agarra, me invitan del galá Conciencia solitaria, no me suaves Buenos Aires, escucho a tus hermanos Alza tu mano, que mi rap no sea tu mano Es el amor que nunca se equivoca El fama fina no se toca Basta ya, el agua y la vida no se negocian Basta ya, muere el árbol y su sombra Basta ya, no queremos más desechos No más, resucrante ya no hay tiempo Basta ya, la vida es nuestro derecho No, 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 no se perdería Basta allá, somos un amor de cielo, basta allá, es urgente, ya no hay miedo, nuestra tierra está sufriendo. Basta allá, de minas a cielo abierto, basta allá, no en el río, no en el suelo, basta allá. Basta allá, es urgente, ya no hay tiempo, somos uno bajo el cielo, basta allá, basta allá, basta allá. Hola, soy Natalia Breiro, estoy junto a la gente de Conciencia Solidaria, si te interesa te puedes meter a www.concienciasolidaria.org.ar Decirle no a la mega minería a cielo abierto, decirle no a la mega minería a cielo abierto, decirle no a la mega minería a cielo abierto. Bueno, gracias a todos los que se comprometieron con este post y seguramente a tantos otros que no aparecen aquí pero tienen también el mismo pensamiento. El asunto que mientras acá se analizaba la ley nacional de minería y algunos interesados se peleaban con buenazo, se hacían otras leyes provinciales de minería que cambiaban bastante la ley nacional. Así que vamos a ver cómo sigue esta puja donde obviamente cada uno de nosotros tendrá un rol fundamental. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, acá andamos. Bueno, ¿cómo viene la cosa? Y disfrutando de esta temperatura, disfrutando de este impas que nos dio la lluvia en la ciudad de Buenos Aires, pero fue eso, fue un impas durante la mañana.